Jefe en marcha, aquí hay un vehículo ligero, delante de nosotros Tenemos contacto, parece ligero A la izquierda, tres marcados, marcando el tercero Cuando quieras Dos con ametralladoras ligeras Listo para disparar, tercero objetivo A la espera de tu orden Cuando quieras, cuarto objetivo Cuando digas, fuego Bajo confirmada Enemigos, vamos a liquidarlos calle por calle ¡Vamos, moveos! ¡Están acorralados! ¿Junto nada? Ha caído ¡Vamos, vamos! ¡Enemigos en marcha! ¡Enemigos a las nueve! ¡Justo ahí, en los tacos! ¡Uno menos! ¡Debo recargar! ¡Uno al vuelo! ¡En marcha! ¡Venga, en marcha! ¡Ocúpate de ese! ¡Voy! ¡Me bañamos, acabando! ¡Dispare! ¡Tenemos que movernos! ¡En estos tacos! ¡Esperadero mal! ¡Los contengo! ¡Están en el balcón! ¡Están en el balcón! ¡A qué nos enfrentamos! ¡Es un tirador! ¡Viquín al tirador! ¡Bien, vale! ¡Están alterados! ¡Premátalos! ¡A metralladora! ¡Ahí! ¡Grande! ¡Los sacos! ¡Disparan sin parar! ¡Dorme izquierda! ¡Junto a ese coche! ¡A batido! ¡Enebigos a las nueve! ¡Uno menos! ¡Vale! ¡Muy bien! ¡Vamos progresando! ¡Reposicionamiento! ¡Ojo al flanco derecho! ¡Ataca a mi blanco! ¡Recibido! ¡Ha caído! ¡Enemigo a batido! ¡Acuadro al comienzo! ¡Estoy en parado! ¡Viento! ¡Yo me ocupo! ¡Acuadro al vehículo en cero! ¡Desplegando sensor! ¡Punto enfrente! ¡Granada! ¡En marcha! ¡Uno al suelo! ¡Sí! ¡No paréis! ¡Talponte enemigo! ¡A batido! ¡Concepción! ¡Ocupate del tipo del escudo! ¡Vale! ¡Venado! ¡A las noches! ¡Y no amenazas! ¡Enemigo con el escudo! ¡Enemigo con el escudo! ¡Enemigo a batido! ¡Vigíralos! ¡A atrope! ¡Vamos a movernos! ¡Justo adelante! ¡Voy! ¡A la derecha! ¡Vamos a redor! ¡A batido! ¡Cervemos el tiempo! ¡Lo están pasando mal! ¡Toma la derecha! ¡Está batido! ¡Enemigos por la izquierda! ¡Intentan banquear por la derecha! ¡Captado! ¡Disparan sin parar! ¡En marcha! ¡Aquí vamos, gente! ¡Ven a recargar! ¡Ataque a este tirador! ¡Voy! ¡Enemigo muerto! ¡Muy bien! ¡Volved aquí!